Tú fuiste miss, ahorita eres conductora, pero claro, venir del mundo del modelaje a la conducción, pues no sé si siempre te van a ver como la modelo, ¿no? Sí, yo creo que eso influye mucho. Las reinas de belleza, por lo general, tienden a tener estereotipos y etiquetas que pues casi siempre están equivocadas. Y yo no conozco ninguna reina de belleza quien yo pueda decir es súper sangrona, ninguna. Todas son súper dulces. Y yo creo que es momento ya de que las mujeres dejen de ponernos etiquetas. En general los seres humanos, pero creo que las mujeres hemos tenido que lidiar con etiquetas mucho más marcadas que los hombres o con ideas de perfección diferentes. Entonces estamos en una época muy bonita donde la mujer por fin está levantando la voz, está siendo más auténtica ella misma y eso nos está dando luz para ser pues quienes somos. Qué bonito hablas, qué bien hablas, fíjate. Ahí está, después ya. Y ahorita escuchándote es como cuando te das la pregunta típica de final de ser tam. De la paz mundial. ¿Qué prefieres? ¿Pedir perdón o pedir permiso? Híjole, de veras que has visto esos clips de... Es que sí, de verdad hay algunos clips que no sé si reír o llorar. Pero yo creo que eso no solamente aplica en las reinas de belleza, yo creo que aplica en todos los ámbitos. Hay personas que se ponen nerviosos o tienen pánico escénico frente a un micrófono y creo que también es válido. Sí, yo tengo... Ahorita estaba recordando la del confucio. Esa es buena. Es la mejor de todas. Para los que no sepan, cuando le preguntaba a una reina de belleza quién fue confucio, contestaba que fue quién inventó la confusión. Un chino japonés. Un chino japonés. De los de toda la vida. Así, sí. Sí, sí, sí. Esos son importantes. Sí, sí, como que te pasa que, claro, como tienes esa expectativa de tener que demostrar que aparte, igual, pues tener esa belleza, tienes como que demostrar de más y a lo mejor te puede causar una mala jugada a ti mismo y te puedes poner más nervioso. Creo que a todos nos puede pasar, ¿no? Sí, sí. En esa forma, no, porque creo que siempre mi mayor habilidad ha sido, o sea, el micrófono, el poder levantar mi voz y hablar de los temas que más me gustan. A mí como que me iba al revés. Decían que yo para qué iba a un certamen de belleza si lo único que tenía era oratoria o inteligencia. Y cuando por fin logró ir a Miss Universo y demostrar que no tiene que estar peleada una cosa con la otra, pues pudimos como unificar ambas ideas de una mujer o de una reina de belleza. Y ahí descubrí que no hay límites. O sea, creo que la inteligencia y la belleza no están peleadas, pero en ninguna persona. No solamente en las reinas de belleza, no solamente en las mujeres. También hay hombres guapísimos que tienen alto coeficiente intelectual, que es, o sea, riquísimo tener una conversación con ellos. Tú, por ejemplo, guapísimo e inteligente. O sea, como que siento que rompemos estigmas y justo era lo que platicábamos tú y yo ayer, ser más auténticos ante lo que la gente cree o espera de nosotros por la carrera en la que nos... Para esa parte de no ser la ganadora, ¿cómo seguía eso? Fue duro. Te voy a decir algo. Fueron dos concursos antes de llegar al Nacional para Miss Universo. Primero uno que fue Miss Jalisco para Miss Mundo y el otro que ya fue Mexicano Universal para Miss Universo. Y cuando perdí Miss Jalisco, me acuerdo que sí fue una frustración durísima porque se me había dicho que justamente lo que estaban buscando en una reina de belleza, que justo es para Miss Mundo, un cero también que se enfoca más en lo que puedes aportar que en cómo te ves, estaba buscando una mujer como yo. Y entonces les creí. Pero pues yo creo que eso es lo que siempre te dicen, para que todas se preparen al cien. No creo que sea, que hayan hecho algo incorrecto. Más bien mi percepción era diferente. Y entonces cuando no ganó, fue una frustración que en ese momento no supe lidiar con ella y claro que empecé a llorar. Pero el próximo año que participo en Miss Jalisco y que tampoco vuelvo a ganar, mi idea fue completamente diferente. Yo sabía que no había podido esforzarme más. Yo sabía que entonces si no lo había logrado es que realmente no era para mí. Porque creo mucho en la terquedad cuando quieres conseguir metas como globales, pero no metas específicas. Yo creo que hay que dejar de venderle a la gente la idea falsa de que si le sigues y le sigues y le sigues algún día se va a hacer realidad cuando no siempre el camino es para ti. Yo creo que el objetivo tiene que ser grande, o sea, ser exitosa, ser líder de opinión, ser feliz, tener una familia, lo que tú quieras. Pero son objetivos globales y ahí sí terquéale todos los días de tu vida. Pero si es una meta específica y la vida te dice que no y que no y que no es por ahí, si le terqueas puedes llegar a los 100 y le sigues intentando y nunca lo vas a lograr. Entonces hay que romper esa idea falsa de que todo es posible porque no es cierto. Si todo fuera posible, todos seríamos millonarios porque todos queremos ser millonarios o todos tendríamos, no sé, el amor de nuestra vida y a lo mejor esa persona es feliz con alguien más. Hay que dejar de vender ideas falsas de motivación barata. Mejor hay que decirle a la gente que piense en sueños grandes, en estrategias grandes. Yo quiero ser exitoso. ¿Qué significa para ti el éxito? Lo defines, ¿no? Pues tener un cuerpo saludable, tener un trabajo que me haga feliz, del que también pueda vivir y tener una pareja y una familia. Perfecto. De ese plan existe A, B hasta la Z de formas de llegar. No necesariamente significa en un específico trabajo o en un puesto o con una persona. Y entonces en ese momento cuando entendí eso y se me dijo que no, otra vez, yo ya no estaba frustrada porque yo no necesitaba ganar un concurso de belleza para ser líder de opinión. Yo ya estaba empezando a hacerlo a partir de esas experiencias, incluso de puertas cerradas que estaba viviendo. Y creo que fue ese el cambio lo que hizo, que entonces me designaran para el nacional y ahí sí gané la corona nacional y me fui a Miss Universo. Pero fue por el cambio de enfoque. Fíjate el camino, como que uno siempre tiene el reflejo de lo que es el sí, cuando te va bien, cuando estás triunfando, cuando te dan la corona, pero no sabes el camino que tienes que pasar para construirte lo que luego eres, ¿no? Bueno, no sé, también la comunicación, te has topado con gente que son vampiros energéticos. Ay, en todos los mundos, ¿eh? Sí. Creo que en cualquier profesión y en cualquier casa hay vampiros energéticos. Hay que tenerles cuidado porque te drenan la energía sin que te des cuenta. Y es difícil recuperar la energía drenada. Es difícil. ¿Cómo puedes recuperar una energía si hay un hoyo donde se está viendo tu energía, ¿no? Entonces hay personas que tienen vampiros energéticos en su familia y se preguntan ¿por qué viven una fuerte depresión? Pues porque viven con un vampiro energético. Y la persona no es mala, pero su tendencia es absorber la energía de los demás como energía vital. Y entonces, ¿con qué energía te quedas tú? Y aparte lo ves desde fuera muy fácil, pero cuando estás dentro no tienes ni puta idea. Y más si es un familiar. Sí. A mí se me ha pasado con amigos que ves como que tienen pareja y están ahí como diciéndome no, si la quiero, tal. Y luego los ves juntos y yo decía, no manches. Digo, no voy a decir el nombre ni nada porque... Pero decía, no manches, están totalmente hechos mierda. O sea, se están absorbiendo cada uno y se están bloqueando. Está cañón. O sea, ¿también se puede ganar perdiendo? Sí, de hecho, creo que siempre se gana perdiendo. Se gana ganando, pero también se gana perdiendo. Siempre. No hay forma de no ganar. O sea, ¿se puede decir que tú aprendiste mucho más de la derrota que si hubieras ganado? 100%. 100%. Es que eso lo decía Bruce Lee, como que... Es que me encanta, como que la filosofía de Bruce Lee a mí me vuelve loco. Y él hablaba mucho de la parte de perder, que es necesaria. Porque cuando empiezas a ganar, te subes en una parte del ego, del superyo, que ya te crees que estás por encima del bien y del mal. Y cuando pierdes, es cuando es lo que te reconduce a realmente tu camino. Sí. A lo que tú quieres ser y lo que tú eres. Y si solo ganas, dejas de aprender. Porque entonces ya no tienes nada más. Si siempre eres el mejor en todo, pues no tienes nada más que aprender. Y esta vida venimos a aprender. Qué aburrido a los 21 años decir, ya no tengo nada más que aprender. Entonces, ¿qué sigues aquí? Sí, no. Y aparte, como estas conversaciones, a mí me hace mucho eso. Recapitular de, oye, no, es que mi opinión que yo pienso sobre algo, me encanta ver el contrapunto. Y también se vale decir que, oye, pues estoy cambiando ahora y está mi percepción. Claro, lo que decíamos ayer en el desayuno, que hay personas que utilizan su inteligencia para hacer sentir a otros poco inteligentes porque creen que su opinión es la única que importa. Y creo que esa es la manera más ignorante de dialogar. Lo que pasa que no crees que también se crea esa relación ya per se, o sea, ya por el mero hecho de conversar, se crea esta teoría de los filósofos que dicen, es que no me acuerdo cuál es el filósofo que dice esto, la del maestro y la de, la del, no, el, sí, el sumiso no, como la parte de, del aprendiz y el maestro, perdón. Esa parte de que dicen que solamente por el hecho de conversar ya se crea una relación de que alguien es el maestro y el otro el aprendiz. Los seres humanos somos así. Pues puede ser, pero para mí me encanta una frase en la que dice, si tú eres el más inteligente en un cuarto, estás en el cuarto equivocado. Entonces, si tú siempre eres el maestro de todas las conversaciones, estás hablando con la gente equivocada. Para todos aquellos que se creen los maestros siempre, los reto a que hablen con personas que tengan cosas que enseñarles. Y algo que yo te platicaba ayer y que me parece muy importante que quede muy claro para estas personas que se creen que saben todo, es que no hay una sola persona lo suficientemente ignorante en el mundo que no puede enseñarte algo. Hay que tener muy, muy presente siempre que de todos vamos a aprender y que venimos a este mundo a cambiar de opinión mil millones de veces porque la persona que éramos ayer no es la misma que somos hoy. ¿Y puedes aprender un poco de los hates?